La Policía Nacional, nuestro Ejército Nacional, en la estrategia Turismo Seguro, Frutas de Esperanza, logra hoy la captura de tres personas que se inmovilizaban en un vehículo tipo camioneta, a las cuales se les ayudó en su poder 7.000 dosis de base de coca, con un precio en el mercado de más de 100 millones de pesos, así como 50 cápsulas de bazuco. También se encontraron 294 cartuchos para arma de juego. Estas personas son dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de tráfico y porte de municiones, y por los delitos de tráfico y porte de estupefacientes. Es así como el Ejército Nacional y la Policía Nacional le siguen cumpliendo la seguridad en el departamento del Guaviare. Ya son 83 capturas por el delito de porte de estupefacientes en nuestro departamento.